Estamos de fiesta con Jesús, en el cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Al llegar el jueves, nos reunimos como hermanos, a través de esta experiencia de comunicación y de iglesia que somos Cristo. Le damos gracias a Dios por este día, un nuevo día lleno de bendición, lleno de esperanza. No llenes tu cabeza de telarañas de pesimismo ni de obsesiones porque las cosas no funcionan tan rápido como tú quieres. Dios te acompaña y está contigo. Mira lo que dice el Salmo 32. Dios, aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocada en su honor el arpa de diez cuerdas. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son reales. Que el Señor te bendiga y te acompañe en este día.